Gracias por ver el video. La confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios, operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Cero titular, doctor Armando Caracoche, José Ferré, 4051, doctor... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? Vení, Pino. 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 Vení. Vení, Pino. Vení, Pino. Vení, Pino. Vení, Pino. ¡Gracias! 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 El tipo que vende carpas, quiere que vean su mano, entonces no la ponen del lado de la venta. El tipo que vende carpas, quiere que vean su mano, entonces no la ponen del lado de la venta. El tipo que vende carpas, quiere que vean su mano, entonces no la ponen del lado de la venta. El tipo que vende carpas, quiere que vean su mano, entonces no la ponen del lado de la venta. El tipo que vende carpas, quiere que vean su mano, entonces no la ponen del lado de la venta. El tipo que vende carpas, quiere que vean su mano, entonces no la ponen del lado de la venta. ¡Cuida, zorra! ¡Losologicales! ¡Feliz! ¡Aquí te van a la mirada! ¡Feliz! ¿Podrán ir? ¡Los de los voces! ¡Los diamondos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cállate, acabe! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Uesín! ¡Dale, saca! ¡Vá rápido! ¡Vá a la rica! 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 ¡Chica! ¡Ustedes no canten! ¡Ustedes repiten! ¡¿No la ayudas?! ¡Sí! ¡Yo la ayudas! ¡Sí no! ¡No si no lo dan veo! ¡No lo cuesta! ¿Porqué no cantamos todas? Porque no se puede. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se le puede! ¡Toda la gris! ¡No! ¡Una de la gris! ¡Ya cantas! ¡Ya cantas! ¡Acá, acá, acá! ¡Gracias! 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 A ver. Esto es lo va o no? Se van a inspirar con un pan. ¡Gracias! Estaba con... Me decía. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!